El Satán de Cobra Zapata Y la Princesa de Cuadra Jiménez 150.000 cartas por allá Por aquí no, ahí está ya bien acomodadito Fotos y videos Córdoba, carrileros del sureste Allá está mi compa Rodrigo Córdoba Los amigos que están tomando fotos Por favor quiten su flash Quiten su flash Los que están tomando fotos Hay que respetar la vista de los ejemplares La batería fina con tu nombre De tu querida, de tu morro Tu novia, tu novio De estas, se están acabando Ahí la copa del dron Ya le mandó a hacer con el nombre de dron Y todo el rollo Ahí llega la página ¿Cómo que se llama la página, copa? No, Experian, como el casco Ahí, denle like Denle like, por ahí va a estar el video De carriles, la estancia Que renincha y se pague ¡Ey, ya no! ¡Ey, hazle para atrás! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!